¿Quieres un empleo público como educador infantil? MásterDT prepara con garantías de éxito las oposiciones de técnico educador de escuelas infantiles. Si te gusta la educación y el cuidado de niños, con el curso de técnico educador podrás trabajar en una guardería, en la elaboración y ejecución de las programaciones del aula, la impartición del proceso de enseñanza-aprendizaje y la realización de tareas relacionadas con la higiene, la salud y la alimentación de niños de 0 a 6 años. En MásterD ponemos a tu alcance temas actualizados sobre la evaluación, la temporización de actividades, las decisiones de organización del aula, el planteamiento de trabajo en el ciclo y el contenido de los tres ámbitos de la educación infantil. Contarás con todos los recursos necesarios para superar con éxito las oposiciones. Consigue un empleo público y bien remunerado como educador infantil. No esperes más y prepárate para una profesión de futuro. Consigue un empleo público y bien remunerado como educador infantil.